Pero se está demorando, así que empiezo. Bueno, buenas tardes a todos y todas en esta última sesión de este curso Manuel Rojas, esta sesión número 7, un número impar que elegimos y que ha sido realmente, este curso ha resultado realmente muy, muy, muy bien. Estamos muy contentos, además de que son días más alegres, como dice alguien por ahí. Estoy de acuerdo. Así que, bueno, bienvenidos, bienvenidas. Hoy día nos va a hablar Pia Gutiérrez sobre Manuel Rojas y el teatro. Pia Gutiérrez, para los que no la conocen, es profesora tanto de la Facultad de Letras como de la Escuela de Teatro de la Facultad de Arte de la Universidad Católica. Ella, bueno, ya hace mucho tiempo que está trabajando teatro y es directoral sobre teatro y ya ha seguido en esa tarea. Dirige un proyecto que se llama Arde, respecto al artigo, que arde. Y, bueno, ya hace clases de teatro tanto en nuestra facultad como en la Facultad de Artes. También tengo que agradecerle, al igual que a María José Barros, el que ella ha sido, fue y ha sido una enorme ayuda en todo el trabajo de este centro de estudios de literatura chilena, del CERIC, en todo lo que ha sido el archivo Manuel Rojas. Realmente ella fue como, además de las personas de la biblioteca, ella fue la que dio el soporte como de especialista, digamos. Porque ella, de nuestro grupo, ella es la que más sabe el archivo. Y también después en el archivo, el TIC Rosen, porque estamos en este momento en proceso de su vida. Entonces, bueno, ella es doctora en literatura, también es magíster en la Universidad de Puertier. Y no digo nada más para que ella empiece con su clase. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Macarena, bueno, a la Facultad por organizar todas estas clases, que creo que han sido muy interesantes. Yo las he escuchado y he aprendido mucho. Y también, sobre todo, agradecerles a todas y a todos ustedes que están conectados a esta obra, para que conversemos un poco sobre una faceta, tal vez, de la obra de Manuel Rojas, o una apertura que tiene la obra de Manuel Rojas, que no ha sido la central, obviamente. Entonces, a mí me gustaría partir como diciendo que yo no soy una especialista en Rojas, como poniendo el parche antes de leería. Pero, de todas maneras, me parece importante decir esto, porque mi trabajo llega a él un poco precisamente con el trabajo con otros archivos, con el archivo de Isidora Aguirre. Y si bien había leído a Rojas y apreciaba mucho su narrativa, sin duda fue a través de la obra de Isidora Aguirre, y del trabajo que hacen en 1959, que se llama Población Esperanza, que parte mi interés por pensar también el teatro y el archivo del teatro desde otras prácticas artísticas, como la literatura, las artes plásticas, y empezar a generar ciertos recorridos. Entonces, un poquito de lo que les voy a hablar ahora, voy a compartirles pantalla. En este momento, a ver si... Deberían ver mi pantalla. Por favor, díganme sí o no. Sí. Súper, ahí Rodrigo me sopla. Y ahí tenemos la conversación. Voy a tratar de tener el chat abierto para ir leyendo sus preguntas, y que podamos conversar, pero puede que me tupo un poco, porque a veces el zoom me tupé. A ver, voy a tratar de fijarme en esto de acá. El chat, ahí lo tengo entonces, acá. Bien, entonces, a pesar que me fui al final de la presentación, vamos a retroceder, van a ser como que no vieron nada de esto. Me gustaría entonces hablarles especialmente de la relación que tiene Manuel Rojas con el teatro, y como bien les decía antes, mi acercamiento tuvo que ver precisamente con el trabajo que estrenó en el año 1959, Población Esperanza, en Concepción, bajo la dirección de Pedro de la Barra. Y entonces me doy cuenta de este género o esta escritura que hace en alianza Manuel Rojas con Isidora Aguirre, un Manuel Rojas ya grande, ¿verdad? En el año 59 ya había recibido el premio nacional, junto con Isidora Aguirre, todavía muy joven, tienen que pensar que Isidora Aguirre tiene sus primeras obras durante los 50, y había, digamos, esta va a ser la obra en que ella va a tener un giro, o lo que nosotros llamamos un giro social y político. O sea, realmente para ambos es un momento central, y entonces me importa mucho como esta relación que Rojas construye con el teatro, en tanto alianzas intelectuales y artísticas que le permiten, sin duda, vincularse a otras aferas del hacer artístico y encontrar como nuevas estrategias para pensar sus temáticas y para experimentar. Entonces un poquito lo que les voy a proponer en este recorrido, en esta clase, que espero que sea como conversada también, es precisamente revisar primero como la experiencia, sabemos que Manuel Rojas fue apuntador o consueta, y bueno, ahí tenemos obviamente referencias particulares en la oscura vida radiante en particular, pero también en Mejor que el vino, sobre su vínculo con el teatro. Entonces pensar cómo se construye una asociatividad con el teatro desde las prácticas previas al teatro universitario, que coincide precisamente con la década del 40. Después les voy a proponer que revisemos brevemente algunos aspectos que a mí me interesan de Población Esperanza y de este trabajo creativo que se hace en conjunto con Isidora Aguirre, como les venía diciendo. Y finalmente vamos a revisar algunos materiales que están en el archivo que nos ayudan a tener una reflexión más amplia del teatro, de esta diferencia entre el teatro universitario y las prácticas teatrales previas o paralelas al teatro universitario. Y simplemente voy a indicar hacia el final algunos elementos que hay en el archivo de Manuel Rojas, en donde hace un trabajo de escritura dramática, aunque nunca se llegan a montar, particularmente con Morir por Vietnam, una obra que conocemos por primera vez el año 1962 en sus cuadernos de México, y que me hace pensar de todas maneras un esfuerzo como sostenido en la poética de Rojas por vincularse a las masas, por vincularse a otros públicos, a una cultura popular, y que innegablemente para mí puede vincularse de nuevo con el trabajo de Aguirre, pero Aguirre en vínculo con Víctor Jara, ustedes saben que Víctor Jara fue también director teatral, director de teatro El Ángel. Entonces, vamos a hacer ese recorrido, y de alguna manera me gustaría alejarme solo de lo biográfico, o sea, no solo quedarnos en la anécdota de que Rojas tuvo una experiencia con el teatro, sino que pensar por qué un artista con los principios de Manuel Rojas, ya los hemos visto, vinculado al anarquismo, vinculado también a un pensamiento en donde la libertad, del hombre, donde la itinerancia, durante el errar, van a ser centrales, ¿verdad?, para pensar el rol del teatro en una sociedad muy diferente a la experiencia que nosotros podíamos tener, digo podíamos porque hoy el teatro está como en una especie de pausa, en un paréntesis, sobre lo que es la producción teatral o la escena teatral como algo que respondería más bien a una situación de mercado, ¿no? Entonces, en esa línea, bueno, acá parto con esta entrevista publicada en el Silla en el año 1959, esto es un recorte que está en el archivo de Isidora Aguirre, que pueden visitar desde la página de la Universidad de Santiago, desde la USACH, y acá, que me parece bien interesante la cita, le preguntan ¿qué es lo que lo ha llevado a usted a escribir ahora para el teatro? Y la respuesta de Manuel Rojas es el haber estudiado recientemente Eugenio O'Neill, es decir, como el realismo norteamericano, obviamente, que va a ser central para construir una dramaturgia nacional, y va a ser también como una de las intenciones del teatro experimental, el teatro de la Universidad de Chile fundado en los 40, ¿no? Y dice después el estímulo de algunos amigos, que eso me parece central, como una frase muy decidora, es decir, la amistad, ¿no? El vínculo amistoso, hacer las cosas porque las queremos hacer, porque nos convocan, porque nos hacen estar juntos, y creo que eso es una clave como para entender la relación entre arte y vida en la escritura de Rojas, y para mí también en la escritura de Aguirre o de otros teatristas que también me han interesado, es decir, vincular la práctica afectiva con el trabajo artístico, y la respuesta termina diciendo, y el afán por aprender a hacer algo, y solamente en esa frase un poco deja ya como insinuada la idea de este constante hacedor, este hombre que experimenta, que es autodidacta, y que entonces tiene la responsabilidad de aprender, ¿no? La curiosidad de no estar siempre como en este espacio seguro, sino más bien de ser un sujeto que está abierto a las experiencias. Entonces, desde ahí me parece que pudimos pensar algunos antecedentes para la escritura de Rojas, y yo no sé si ustedes más o menos saben del teatro, de la década del 20, si tienen algún antecedente, o si realmente para ustedes es un espacio muy desconocido, pero es súper importante que entendamos este contexto para poder articular y pensar lo que está pasando. Y acá ocupo una cita de Osvaldo Pelletieri, un historiador del teatro argentino, ¿verdad? Y él habla como de este periodo como un subsistema realista, costumbrista, que obviamente incluye lo melodramático, una era finisecular en América Latina que encontraba con el origen de su teatro. O sea, precisamente en los años 20 va a ser un minuto de encuentro en el que estamos pasando como de este teatro que de alguna manera en el siglo XIX había configurado el ideal de una república, entonces era un teatro, vamos a decir, muy didáctico. Y hay una gran influencia de compañías extranjeras, de muchas giras, que hacen que el género chico, la zarzuela, estén en boga, que haya una tradición de compañías de autor, y ahí yo les nombro solamente Alejandro Flores y Rafael Fontaura, que obviamente conoce a Manuel Rojas, y bueno, también con Alejandro Flores ahí tenemos después todas las historias como vinculadas a estos personajes que siempre representan las compañías en torno a un nombre, a un vivo, a un sello, y que se llaman compañías de repertorio. Y eso es bien interesante pensarlo porque es un poco lo que se refleja en la oscura vida radiante, pero que habla de una práctica teatral absolutamente distinta a la práctica como de un teatro del arte, o un teatro profesionalizante, un teatro que trata de hacer una experiencia solo estética, sino que el teatro tiene mucho que ver con la entretención. Piensen ustedes, por ejemplo, en el user de la muerte, ¿no? O sea, solo como para que tengamos una idea, ¿sí? Protagonizada por Pedro Siena, película, de las primeras películas en Chile, y esa es una película basada en una obra de teatro, y ese teatro tenía esa popularidad, tenía como la impronta de la itinerancia con decorados todavía pintados, que no siempre estaban vinculados a un edificio teatral, sino que podían ponerse en distintas partes, articularse en diferentes lugares, y que además tenían un sistema en el que estaba muy, muy ligada la idea de el trabajo con la práctica del teatro, es decir, estas compañías eran también pequeñas empresas, ¿sí? Y eso es muy importante pensarlo porque es un gran cambio con la década de los 40, un cambio en el que vamos a pensar después el teatro bajo el alero de la universidad, con elencos estables, con formaciones universitarias, etc. Entonces, es como muy interesante pensar este vínculo, ¿sí? Entonces, en ese contexto es más o menos en el que se va a insertar la primera experiencia que nosotros conocemos de Manuel Rojas con la teatralidad, ¿no? Pero, obviamente, esta tradición tiene algunos elementos que nosotros debemos conocer, ¿sí? Aquí dicen, bueno, Jorge Guerra me hace como un alcance diciendo que, claro, que actualmente fue tomada el usar de la muerte y fue restaurada por la Cineteca Nacional, y que no es menor que la compañía La Pato Gallina, no sé si la han escuchado algunos de ustedes, vuelve a ser el usar de la muerte, esta vez basada en la película, o sea, tenemos como esa ida... Siempre el cine y el teatro, el cine, el teatro y la televisión están yendo y viniendo, ¿ah? Podríamos hacer una larga historia. Y, bueno, si Manuel Rojas era mazón, yo, bueno, sí, tenía como una afiliación, pero yo creo que en ese tema hay gente que sabe mucho más, Pablo Concha, probablemente Ignacio, si está por ahí, el propio Jorge, pueden después entrar y conversar. Pero, cosas que tenemos que tener como antecedentes. Primero, la práctica del teatro obrero, como una práctica que ya se había instalado en Chile. Y para eso, obviamente, tenemos que tener el antecedente de Luis Emilio Ricabarren y las filarmónicas. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes bien recuerdan también, los personajes Aniceto, ve a todos estos hombres llegando también del norte, o sea, tiene este vínculo con los hombres que vienen llegando de la salitrera, que probablemente leían el despertar de los trabajadores, y creo que hay menciones, ¿no? Que conoce el trabajo de Luis Emilio Ricabarren, que hace obras como, desde dicho, obrera, por ejemplo, una de las más conocidas, que se montan precisamente en la salitrera, y que tienen que ver con una didáctica obrera, ¿no? Por ejemplo, la obra de Luis Emilio Ricabarren, La Madre, que es una obra que está basada también en, o vinculada con algunos textos de Gorky, Ah, miro ahí, miro el chat, hago varias cosas a la vez, por eso a veces me pierdo. Pero, que de alguna manera tienen esta idea de leccionar al obrero en ser un buen obrero, en saber reaccionar, en configurar sus valores, ¿no? En tener una herramienta de acción y propaganda también. ¿Y por qué digo las filarmónicas? Porque no sé si alguien sabe lo que eran las filarmónicas de la salitrera chilena. Voy a dejar un microespacio en el chat por si alguien quiere. No, parece que nadie. Las filarmónicas no eran, en verdad, algo solamente vinculado a la música, sino que eran tardes como recreativas que tenían los obreros, que estaban por lo general acompañadas de música, baile, y además teatro, y que era el único momento de interacción que tenían hombres y mujeres también. Entonces el teatro, y eso es algo central, y uno lo puede ver en otras compañías, incluso posteriores, Teatro del Pueblo, dirigido por la María Malhuenda en la década de los 60, o otras recorridos, por ejemplo, de los que hace Pedro Bravo Elizondo en relación al teatro obrero en Chile, que el teatro es un lugar de encuentro. Claro, también proyectaban películas. O sea, esto es muy interesante. Hay una escena, de hecho, en la película sobre Violeta Parra, de Andrés Wood, en la que uno se puede hacer una imagen, porque está esta itinerancia de Violeta, y que llegan a una salitrera, y hacen una representación, y se acuerdan que la escena que relata es que finalmente es Semana Santa, entonces como un momento un momento de retiro, qué sé yo. Entonces, hay que entender eso, que el teatro es también un momento de encuentro, un momento en el que se conversa, etc. Y para eso, por ejemplo, podemos pensar la gran cantidad de teatros que había en el eje de Avenida Mata, durante esta época. O sea, el vínculo en Santiago entre la fábrica o el trabajo y el teatro era como se articulaba en el fondo la dinámica social. Era muy distinto a lo que ocurre posterior a la instalación de los teatros universitarios. Y claro, Rivera Letelier, o ahí están dando algunas referencias, bueno, San Diego, Ribano, obviamente Paco Ribano, que va a estar, pero eso ya es un poquito posterior. Pero, por ejemplo, podemos pensar en algunos teatros que después se convierten en cine y que son súper importantes, ¿no? O sea, tenemos todos los locales de Cabarren que se llamaban así, se llamaba Local Recabarren 1, por ejemplo, que estaba en Victoria con Santa Rosa, Local Recabarren 2, que estaba en San Diego con Pedro Lagos, Local Recabarren 3, el Nataniel con Franklin, tenemos el Teatro Huemul, por ejemplo, que quizá algunos de ustedes conocen el barrio Franklin, y siempre estaba asociado entonces este teatro también al encuentro de los y las trabajadoras, ¿no? Entonces, esta producción, esta práctica, muchas veces, como podemos ver en algunas citas, ¿no? Por ejemplo, de un texto de Escudero que hace una relación sobre el teatro chileno, tiene que ver con, finalmente, que estos encuentros acompañaban también la discusión política. Por ejemplo, una entrevista de Juan Chacón citada en Canepa, en el libro de Historia del Teatro de Mario Canepa, precisamente hablando de Local Recabarren que estaba en Victoria con Santa Rosa, dice, dábamos obras de carácter social, algunas escritas por el propio Luis Emilio Recabarren. Tuvimos primero un local en Victoria, pasado Santa Rosa, después otro en San Diego, pasado Pedro Lagos, y por último, el que más nos duró en Nataniel al llegar a Franklin. Era un don local, una sala de conferencias y escenarios teatrales bien equipada, donde había continuamente funciones artísticas, conferencias, asambleas glimiales y reuniones políticas. Entonces, es bien importante pensar esa relación con el espacio teatral. Y lo último que acá está, entonces, como insistir en que el teatro era entonces una práctica de reunión y encuentro. Es decir, no era solamente la idea del consumo cultural, no estaba solamente vinculada como al consumo de las élites, mucho menos, sino que tienen que pensar que también es un momento antes de la explosión del cine, entonces, el teatro era el cine, era ese espacio así súper fuerte en que nos encontrábamos. ¿Sí? Por otra parte, yo diría que es central pensar en el vínculo con el teatro ácrata, ¿no? O sea, ya tuvimos a Claudio Role hablando también de las prácticas vinculadas al anarquismo en Manuel Rojas, pero creo que y esto nos va a llevar y aquí vamos a adelantarnos un poquito al vínculo también que él tiene con con Antonio Acevedo Hernández, por ejemplo, entre otros, ¿no? La FETE y otras relaciones, ¿no? Pero sí es bien importante pensar que el anarquismo también con la llegada de autores particularmente y actores, autores y actores particularmente españoles, se va a ir asentando como como un lugar que permite la difusión de ideas políticas, ¿verdad? Sin necesidad de la imposición de la letra y eso es algo bien, bien importante y como ven acá en el texto de Sara Rojo sobre teatro chileno y anarquismo desde el siglo XX, un texto que pueden encontrar de todas maneras, ella de alguna forma ve y se detiene en cómo Antonio Acevedo Hernández, como vamos a decir uno de los grandes dramaturgos de la época y que va a ser obviamente un vínculo central en esta idea de los afectos y las filiaciones también con Manuel Roja, cómo de alguna manera Antonio Acevedo Hernández va a tener también esta herencia del teatro anarquista y va a ocupar algunos recursos particulares, ¿no? y ella lo hace revisando Chañarcillo que vamos a decir es una de las obras más famosas que se hace famosa precisamente Chañarcillo no porque haya sido la más montada en esa época sino porque en 1956 es de las primeras obras chilenas que va a montar el Teatro Nacional Chileno, el Teatro de la Universidad de Chile, ¿sí? Pero Árbol Tan Viejo tenemos otras obras de Antonio Acevedo Hernández que en su momento tuvieron mucho más impacto, eso también es bonito pensar porque nosotros tenemos la idea de Chañarcillo que quizás muchos de nosotros leímos en el colegio precisamente porque es una obra que entra al archivo voy a decir yo o que se fija o que se canoniza por su paso por el teatro universitario cuando Antonio Acevedo Hernández escribía muchísimo era muy digamos involucrado en la escena teatral y de alguna manera fue el primero en situar y salir de esta idea del melodrama del costumbrismo y hacer incorporar algunas dimensiones épicas y líricas por ejemplo en Chañarcillo como bien señala Sara Rojo en este espacio que va a construir el lenguaje del prostíbulo el lenguaje de los obreros de las mujeres en esas relaciones y por otra parte en esta escena en este escenario cinematográfico que va a ser el desierto que parece ser un lugar infinito una complejidad como ella dice acá de carácter fílmico con una crudeza que recuerda la atmósfera de chorros de sangre de Arto o sea esta mezcla finalmente que consolida a Antonio Acevedo Hernández con temas de corte social pero obviamente influenciado por la vanguardia y que él en eso insiste mucho de Memorias de un autor teatral que es publicada por Nacimento ¿verdad? ya cuando está bastante grande Antonio Acevedo Hernández entonces por un lado teatro obrero por otro lado las prácticas anarquistas que están vinculadas hay un muy bonito texto sobre el teatro Acrata en Argentina por ejemplo de Carlos Fos que ustedes pueden revisar también Salazar ha escrito sobre este tema pero y acá solo hago una nota creo que también es importante por ejemplo el rol que va a tener Barleta con el teatro del pueblo en Argentina porque sin duda eso va a influenciar mucho al grupo de Bobeo y va a influenciar por lo tanto también al joven Roja que trae una formación y que trae un vínculo con el teatro en su paso desde su paso cordillerano desde esta primera caminata entonces para que vean esta relación que hay un poquito entre todos el niño Acevedo Hernández y Manuel Roja una publicación cruzada que a mí me parece muy lindo que es como una seña amistosa que acá yo lo tomé de referencias críticas de la Biblioteca Nacional en donde Antonio Acevedo Hernández habla de Manuel Roja y después Manuel Roja habla de Antonio Acevedo Hernández y en ese cruce uno puede ver cómo el teatro era importante esta es de la cita del texto de Antonio Acevedo Hernández y que relata al principio que ellos vienen bajando desde el cajón del Maipo junto y cuenta esta pequeña anécdota dice traíamos el drama en un saco veníamos a pie por el camino polvoriento cuando entramos a Santiago creyéndonos campesinos alguien nos gritó ¿qué venden? dramas inmortales respondió Manuel ¿no? o sea esa alianza también en donde podemos ir haciendo una lectura entre el caminante este campesino u obrero el trabajador y el trabajo ¿no? es muy importante para mí que siempre el teatro está vinculado al trabajo bueno la literatura está vinculada al trabajo y entonces también está mediada por un hacer que permite la sobrevivencia en sus personajes y luego también en su propia vida de acá el texto que escribe Manuel Rojas sobre Antonio C. Hernández ahí está la foto también también está tomado desde la Biblioteca Nacional y dice y acá una cita breve no sé dónde estará en estos momentos Antonio C. Hernández pero dondequiera que esté quisiera que le llegara testimonio de mi amistad y de mi compañerismo el escritor es como un obrero de obra fina un zapatero o un mueblista trabaja crea moriremos Antonio como esos obreros con la herramienta en la mano y lo mismo nos ocurrirá o no nos iría a ocurrir si nos hubiéramos hecho leñadores los rotos como nosotros no destiñen ahí hay una ratita pero finalmente haciendo alusión a lo que al otro texto ¿no? como se construye esta identidad ah miren ahí Denis Marín subió el texto de Sara Rojo muchas gracias así que ahí los pueden ir como viendo juntos hitos para que entremos ya más a las obras que me parecen importantes ya desde su llegada Manuel Rojas se involucra con la escena teatral y toma acciones ¿verdad? en relación a esta visión que va a tener del teatro bueno acá nombro algunos algunas influencias sin duda que son importantes para el principio del siglo Adolfo Urzúa Rosa Manuel Gamira París problemas con la lluvia alguien tenés abierto el micrófono por si acá y después en 1913 ay me fui me adelanté perdón y acá esta es una cita de la historia del teatro ¿verdad? que hace Luis Pradena va a participar junto con Antonio C. Hernández y otros escritores entre ellos José Santos González Vera de la fundación de la compañía dramática nacional que según Pradena propone llevar el teatro hacia los olvidados de la cultura de desarrollar y desarrollar una dramaturgia nacional o sea esta como impulso de profesionalizar ya lo vemos en 1913 la formación de esta compañía dramática nacional que trata de generar una dramaturgia vinculada al territorio y no lo que se solía hacer que era tener repertorio españoles por ejemplo que se reproducían como rápidamente y después en el año 1915 según dice Canepa va a estar vinculado a la creación de la sociedad de autores teatrales que hoy tenía su teatro ahí en Santiago que hoy día se llama Teatro Cariola que fue parte de esta sociedad y que su objetivo era defender y vigilar los intereses morales y materiales de los asociados tanto del país como del extranjero estimular y fomentar la producción teatral nacional y algo súper importante empezar a cobrar por los derechos de autor que eso es muy muy importante porque eso eso permite que cualquiera pueda escribir y que no simplemente la escritura esté vinculada a ciertas clases que tienen asegurado como el el pan voy a decirlo así por sus patrimonios entonces esa es la experiencia en la que hemos nos encontramos un poquito vamos entonces a mirar algunos elementos que para mí son importantes de la oscura vida radiante y acá me imagino que sí esto es algo que quizá han leído más o que se han acercado más porque es la última parte de esta tetralogía publicada en el año 1971 ya en una escritura más madura también y que sin duda hace una reflexión sobre esta época del teatro pero es una reflexión que viene como en un tiempo trasladado como un recuerdo que se hace se hace vivo en este en este momento entonces por ejemplo una cita que a mí me parece muy interesante voy a revisar acá tengo mi ficha abierta de la oscura vida radiante primero partir como como se construye este capítulo ya Rojas como bueno tenía toda esta experiencia de él como del manicomio y viene saliendo está vagando y miren como él dice dice en la tarde cuando salió no fue como siempre hacia la avenida de Recoleta a tomar su tranvía no tenía un presentimiento caminó hacia avenida de La Paz el presentimiento era fundado José Briones permanecía aún frente al sitio en que por la mañana y sobre el techo debió haber aparecido su hermano Miguel seis u ocho horas llevaba allí y su vista lo llenó de repentina aflicción ¿cómo darle a conocer la terrible noticia? José con la cara más pequeña que nunca lo miró acercarse y bueno en este encuentro con José finalmente es que en este estar perdidos o sea José no sabe hacia dónde ir le dice voy a ir hacia el centro Aniceto le dice el centro está para el otro lado ¿no? un desorientado ¿no? es que finalmente se dan cuenta de esta esta invitación o esta apertura ¿no? que luego él va a tener al encontrar a Juan Juan Briones ¿no? que lo va a invitar a ser parte de una compañía ¿no? más adelante dice la página 204 yo tengo la edición de LOM por si acaso dice triste conversación en la esquina de las calles San Pablo y Bandera a fin de mes cubrando su sueldo de aseador y abandonado el manicomio se halló en la calle en busca de trabajo tuve suerte por las calles lo buscaba Juan no el médico sino aquel que no soñaba ni hablaba sino en y de las salas de teatro compañías temporadas públicos éxitos dramas comedias gordos borderos y sabrosas nóminas aunque jamás había visto una nómina pues no era más que un aficionado y los borderos que a veces le presentaban acusaban usualmente déficit esto no lo había aminalado ha amilanado su vida era como la de los borderos deficitaria y no le molestaba que así fuera entonces finalmente él empieza a revelar esta vida habla de Antonio el dramaturgo acerca de lo mismo y empiezan a aparecer como los distintos personajes hasta que finalmente Aniceto se va a unir a esta compañía ¿no? ¿qué ocurre en esta en esta unión? ¿cuál es la visión de una compañía de teatro? por ejemplo acá en la página 257 mucho más adelante él va a reflexionar y va a decir el teatro es un arte colectivo y en una compañía la suerte de uno la padecen todos el teatro es una aventura por lo menos en Chile y los que van a una gira son en ese sentido aventureros inician inician una aventura propia al mismo tiempo que una aventura nacional se desarrollan ellos y desarrollan un país eso me parece bien importante como este vínculo que hay nuevamente en la asociatividad que implica el teatro el teatro no es un trabajo solitario no es un trabajo individual sino que es un trabajo colectivo en donde todos se necesitan incluso uno lo ve en la configuración de estos de los distintos actores no de el actor no sé al principio él hace como una una lectura y entonces aparecen por ejemplo Tabalí y Borras que vienen finalmente de que eran compañías fracasadas en las que había participado Juan aparece una mención al teatro la comedia como lugar de ensayo está Nemesio que va a ser este actor pequeño gordo borracho que va a interpretar al doctor en la obra que está presentando la compañía va a estar Alejandro obviamente en una alusión a Alejandro Flores que va a ser este actor de gracia pero que le explota más y que además es poeta y que explota su voz y acá a mí me parece que hay un gesto súper interesante porque hay una larga explicación sobre la voz y cuando pensamos en términos de estudios teatrales la voz es una presencia que como que puede que habla precisamente de lo común aquella presencia que existe fuera del cuerpo pero que todavía es cuerpo ¿no? entonces podemos ir como armando después obviamente está la actriz española que es una actriz Pepa que esta actriz venía menos su hija Gonzalo otro actor pero un término y algo especial que a mí me interesa son Pepe y Álvaro ¿no? que finalmente son ambos actores aficionados que él dice en la página 211 han participado de circos estudiantiles y bufonadas ¿no? pero estudian primer año de arquitectura y derecho respectivamente y después hace ahí una como es bastante categórico porque dice de alguna forma la gira para ellos es una forma de vacacionar ¿no? y cuando vuelvan a los mal les va a quedar un buen recuerdo de de esta de esta experiencia o sea los ve como unos afuerinos y eso ya nos acerca un poco a la visión que él tiene en un principio del teatro universitario también piensen que el teatro universitario se funda además principalmente en vínculo con las facultades de arquitectura y pedagogía entonces no me parece menor como esta lectura ¿qué otras cosas me parece importante? acá tengo otra cita que seleccioné en particular de la idea de la gracia del actor ¿no? hay un oficio y me parece que esta gracia de la que él habla que no la tienen todos los actores radica dice él en la página 218 en poder interpretar con su cuerpo sus músculos su voz a un personaje tal y como un escritor lo crea ¿no? o sea finalmente la idea de encarnar de dar vida de comparar y de poner entonces el actor en un lugar de artista que es bastante central y que es entonces como importante bueno él narra básicamente en la oscura vía radiante como van a ir de en algunos pueblos en particular mostrando estas obras como él hace su trabajo de apuntador que el apuntador no sé si lo saben pero era aquel que recordaba los textos tienen que pensar que el repertorio era mucho más amplio entonces era habitual que los actores no se supieran siempre completamente de memoria y que incluso algunos improvisaran sobre escena en una forma de actuación muy distinta a la que se hacía ahora y el conflicto en la compañía empieza a pasar en la medida que no hay plata para pagar los sueldos entonces hay distintas opiniones porque empieza a mostrarse el conflicto que hay entre el teatro y este cine y acá una cita de la 229 donde dice creo que la gente no tiene costumbre de ver teatro prefieren el cine es más barato o el circo la dirección al parecer se empeñaba en no dejar rincón sin visitar igual que un circo pobre como si pensara que recogiendo un poco aquí y un poco allá llegarían a reunir algo que valiera la pena 100 pesos más 1000 pesos más eran dos empresarios de empuje Pepita y Alejandro empresarios que usaban a los cómicos y a los demás de la compañía como un industrial usa obreros calificados y peones o sea tenemos también esta idea como de la explotación que él va viendo y las dinámicas en las que se va acercando bueno finalmente llegan al sur a Valdivia el público celebra su paso son reconocidos lo señalan en la calle como ahí van los artistas y de Valdivia pasan a Chiloé en donde Aniceto decide volver al norte retirándose sin el pago correspondiente de la compañía un poco sobre esa experiencia de un teatro previo al teatro universitario es la que podemos leer acá o mejor que el vino en general pero que pasa entonces con otras apreciaciones del teatro y Mano del Rojo tenemos que pensar que obviamente ya en los 40 cuando se instala los teatros universitarios tienen que acordarse que el teatro de la Universidad de Chile teatro experimental se funda en 1941 y el teatro de ensayo de la Universidad Católica en 1943 finalmente y acá una cita como la visión centralizadora del Estado se despliega la instalación de un aparato burocrático que se expande en la regulación de los sujetos y del quehacer cultural de la nación es por eso la aparición de nuevos sujetos en el imaginario nacional pensemos y doy algunos ejemplos acá como el llamado aluvión zoológico en 1947 que con un término peyorativo hacía alusión al arribo a la ciudad de Buenos Aires de las nuevas clases populares que apoyaban el peronismo o en Chile la toma de la victoria en 1957 toma organizada de terreno que ya nosotros conocemos que será percatada por las manifestaciones artísticas y objeto en el caso del teatro de la elaboración de una mirada propia en torno a estos sujetos que se ven afectados por los proyectos estatales entonces mi postura un poco ante este acercamiento o este cambio del teatro es que en este teatro que por una parte regula y vincula la instalación del teatro a la educación a la universidad a este órgano estatal que se expande a lo largo de todo el país que genera compañías profesionales compañías estables con un sueldo estable algo que se rompe finalmente en los 70 como nosotros lo conocíamos va sin duda a permitir que ingresen nuevos sujetos o nuevas subjetividades a la escena y es ahí en donde nosotros podemos como volver a Población Esperanza esta obra de 1959 un poco desde ahí creo que es de donde nosotros podríamos leerla ¿no? Entonces en 1959 como yo les decía y aquí está el programa de mano Población Esperanza va a ser una obra escrita junto con Isidora Aguirre que me imagino que conocen a Isidora Aguirre por otras de sus obras obviamente por La Pérgola de las Flores quizá de 1960 pero a mí me parece muy importante hablar de Isidora Aguirre por obras como Los que van quedando en el camino de 1970 o por ejemplo el Teatro Experimental Popular Aficionado que se va a hacer entre el 70 y el 73 o obras también ya más de un corte documental como por ejemplo Los Papeleros del 63 y sin duda va a ser esta obra la que en ella va a provocar este quiebre o esta apertura hacia voy a decir el mundo social antes Isidora Aguirre era conocida en 1953 por Comedia Carolina con la que gana el Festival de Teatro del Teatro Experimental y esta joven escritora de la llamada generación del 50 de dramaturgo se une finalmente en una alianza estratégica con Manuel Rojas que ya había ganado el Premio Nacional de Literatura el 57 y que había tenido algunos intentos o acercamientos al teatro como vimos anteriormente pero que nunca había concretado un éxito y para esto escriben esta obra a cuatro manos que va a ser estrenada en el Teatro de Concepción Teatro Universitario también eso es bien importante pensar que el Teatro Universitario que el Teatro de Concepción era un teatro universitario bajo la dirección de Pedro de la Barra que venía ya un poco desilusionado del Teatro Experimental de la Universidad de Chile El Ituch a esa altura ¿no? entonces ¿de qué se va a tratar Población Esperanza? no sé si alguno de ustedes alguna vez ha visto bueno montajes de Población Esperanza hay muy poquitos sé que han habido algunos en el último tiempo yo no los he visto los últimos pero de repente uno la lee o ha escuchado de la obra bueno la obra es a ver aquí hay claro en el Teatro de la Universidad de Concepción estaban los hermanos Dudachell también que obviamente va a ser súper importante y ahí nos está diciendo claro de todas maneras Jorge como lo podemos ver en la parte anterior como el elenco que tiene y los actores que después para nosotros van a ser súper importantes tanto en el cine como en el teatro hasta ahora no sé si alcanza a ver ahí pero claro está Nelson Villagra como El Zurdo Delfina Guzmán Mireia Mora también súper importante en la época es decirte como vamos a decir actores emblemáticos del teatro universitario ¿de qué se trata Población Esperanza? Población Esperanza es una obra dividida en tres actos es una obra de corte realista pero en ningún caso determinista eso es bien interesante que es la primera obra en la historia del teatro chileno en situar el locus de la población como el lugar en que ocurren los acontecimientos escénicos entonces ya es un súper importante hito ¿por qué dicen ustedes va a ser tan importante? claro porque por primera vez los pobladores van a estar sobre escena y van a ser sujetos de agentes de acción sobre la escena entonces eso es bien interesante como ya decíamos antes teníamos el 57 más recientemente la toma de la victoria la expresión de las poblaciones callampa en la periferia de la ciudad pero también una organización o una acción que está dado por estos personajes ¿de qué va a tratar más o menos la historia? aquí tenemos como bueno les adelanto porque esto es el final un poco lo que dice Marcia Martínez se va a tratar de la vida de estos pobladores muy vinculados a ateos que van a va a tener un almacén y que va a retratar por ejemplo a Emperatriz una prostituta a Luz Mila como parte de una organización de la organización también y de los trabajos menores va a estar el talao va a estar Filomeno el ladrón va a tener voz en este lugar y va a tener un personaje va a haber un personaje central que va a ser Flora y Flora va a ser un asistente social que si bien tiene un vínculo porque es sobrina de Teo Teo además como este todopoderoso dueño del almacén que siempre le fía que deja que todo el mundo entre al negocio que no tiene ningún juicio moral sobre estos personajes y la vida que lleva finalmente Flora ha salido de ahí se ha convertido en un asistente social y vuelve para poder organizar ayudar especialmente a un niño para que pueda sobrevivir o salir de esa idea y toda la obra lo que vemos es este enfrentamiento sobre los prejuicios de esa vida y finalmente estos sujetos que son sumamente nobles que si están organizados que si bien no tienen como esta esta moralidad por ejemplo frente al robo o frente a la prostitución si tienen otras reglas que organizan una vida de manera alternativa aquí dice Juvenal que es como ver Machuca si no no sé pero de todas maneras es como importante pensar que la población tiene una organización o sea no hay personaje hay algo que es importante que nunca hay personajes de otra clase que están representados sino que toda la obra tiene que ver con la vida de la población y si como al final está este protagonista que sucumbe al tráfico de droga Puente Ovejuna que también es muy importante en la época estamos en los 50 la escena musical qué sé yo y bueno hay algunos estudios bien interesantes también sobre como la llegada de las drogas y como finalmente él se arriesga tratando de cambiar y este es el final un poquito me interesa y se mataron al talao Luz Mila dice Virgen Santa Filomena entra con Emperatriz el talaíto no lo dejaron salir lo sabía hijita porque aquí esa es ley cuando un miserable trata de salir de su condición viene otro más miserable que él y lo hunde este mal es contagioso terrible no perdona si no salió él con las agallas que tenía menos voy a salir yo Ana María dice abrazando a Flora dice a Ana María salir no se puede pero no hay que perder nunca la esperanza nunca ay don Teo esperanza de qué de que este mal terrible algún día desaparezca él quería cambiar y está muerto otros tendrán que conseguirlo Florita otros que no estén enfermos de este mal de la miseria y también ahí hay como una opinión súper tajante como la miseria no tiene que ver como con la con la capacidad moral de estos sujetos sino que tiene que ver con las condiciones en las que están porque precisamente y voy a volver a pensar la idea de asociatividad que se ve dentro de la población tiene que ver con la colaboración con una lógica como mutualista colaborativa etcétera miren ahí nos están diciendo que población esperanza está en YouTube yo no sabía sí de todas maneras Jimena es un antecedente a Juan Rodrigán o sea nosotros no podríamos leer a Juan Rodrigán sin muchas de las obras yo diría más ahí y si ahora ¿no? Aguirre especialmente como en su última en su última etapa más vinculada al teatro popular experimental tal aficionado entonces pero pero y acá voy a decir algo ya que nombran a Rodrigán que me parece súper importante porque la historiografía tradicional ha leído como una genealogía donde el teatro chileno se funda en la universidad pero con Rojas nosotros podemos ver que hay una actividad súper fuerte del teatro que está vinculada a la itinerancia al circo que está vinculada como a prácticas que no tienen que ver con ese orden centralizado y si después nosotros vamos a Rodrigán ¿no? cuando se interrumpe el teatro universitario por la dictadura y en los 80 emerge la poética de Juan Rodrigán nosotros podríamos hacer un salto y decir bueno esa es una prueba de que ese teatro del que habla Rojas sobrevive de alguna forma en sus filiaciones y en sus prácticas no profesionales y que se concretiza en esta dramaturgia que parte en Valparaíso hecha por un mecánico por un montón de aficionados ¿no? o sea podemos hacer esa lectura como ese vínculo obviamente yo creo que Rodrigán conocía estas obras no sé estoy inventando quizás pero me parece que ahí hay algo ¿no? entonces vamos a avanzar un poquito porque ya estoy como dando la lata quizás entonces entradas súper claras a población esperanza más allá de su montaje ¿no? la alianza artística intelectual y afectiva entre Manuel Rojas y Isidora Aguirre como dos generaciones que se unen dos clases también que se unen ustedes saben que Isidora Aguirre era una mujer que venía de la clase alta pero que tiene bastantes disrupciones como divorciarse dos veces criar a cuatro hijos sola vivir del teatro etcétera y acá en conversaciones con Isidora Aguirre de la Andrea Gistanovic Isidora Aguirre dice recordando esta amistad conocí a Manuel Rojas por su amistad con personas de mi familia aunque no de mi generación lo mismo que a Valerí López a Manuel le atraía mucho el teatro y había hecho algunos intentos de escribir además de trabajar como consueta apuntador de compañías que llevaban obras a provincia ¿no? y esta alianza es como muy significativa siento para ambos y para lo que va a venir hay una fotito de la itinerancia de Población Esperanza mostrada también una población me gusta mucho porque los pobladores están mirando el cartel de Población Esperanza que tenía también esta finalidad de llegar a otros lugares o de abrirse tuvo una gira en Montevideo y en San Telmo también en Buenos Aires donde recibió críticas súper interesadas como como atractivas ¿no? de este nuevo teatro este teatro chileno y también en una circulación muy clara entre Chile y Argentina que bueno eso sería tema para otra para otra conversación ¿no? pero una época en donde el teatro va y viene y hay mucha más contaminación que la que nosotros tenemos de esta idea de los teatros nacionales como espacios fijos y limitados y solo acá les dejo como algunas otras representaciones en el cine sobre la población para que vean después también como este tópico bueno tenemos obviamente el disco La población de Víctor Jara pero Hermía de la victoria de Douglas Hübner que es súper importante para pensar estos imaginarios que es del 69 tenemos también Los Tastigos de El César del 69 también todo esto lo pueden buscar creo que están entre la Cineteca de la Universidad de Chile y la Cineteca Nacional pero para empezar a imaginar este territorio así como Antonio Acevedo Hernández es el primero en poner el desierto ¿no? como un territorio precisamente ocupado por los obreros y por los mineros y por las prostitutas y ocupado como con esa lógica vanguardista fantástica la población es por primera vez puesta en escena pues convertida en un lugar por Isidora Aguirre y Manol Roja y en esta lógica de asociatividad que escapa de la moral como centralizada o del centro de la ciudad ¿no? donde pueden acontecer otras obras y acá solo un poco a modo de curiosidad algunos elementos como que nos pueden quedar dando vueltas de este teatro experimental y universitario este es un documento que está en el archivo de Manol Roja y que pueden revisar obviamente que son frases sobre el teatro experimental y que finalmente hablan de este primer teatro universitario teatro por el arte que finalmente parece estar en un principio como más vinculado a las clases altas y dice que no se no se entiende que dice observaste las luces de Elsa Margarita trabajan como actores esa Bélgica Castro no es que me guste es que me roba hasta los agujeros de los bolsillos del alma y que me dices de ese otro Pedro Ortus tiene una seguridad que me asombra a pocos actores he visto moverse con tanta desenvoltura me hacía recordar a Saconi en el Rey Lía y qué voz tan magnífica no me explico por qué el desconocido de Elsa Margarita mata a ese pobre hombre en el primer cuadro le encuentras tú alguna explicación y después esta es como una ficción que Rojas crea y al final todos encuentran que todo es muy muy bueno pero nadie entiende nada entonces también es interesante esa idea de ah sí esto es lo profesional pero también a quién está dirigido el teatro preguntándonos un poco por ese lugar en el teatro universitario en el teatro profesional y yo creo que es una gran pregunta no basta con llevar el teatro a otros territorios sino que con experimentar con lenguaje y con otras formas de acción de ciertas subjetividades en escena y no sé pienso ahí por ejemplo en el trabajo de Paula González con Yipu Tremén como hoy día teatro mapuche como súper interesante me fui para otro lado pero eso ya vamos ya cerrando porque estamos en la hora simplemente como mostrarles esto que va a ser un manuscrito después hay un manuscrito como un mecanografiado que pueden también encontrar que se llama Morir por Vietnam un intento que hace Manuel Rojas por escribir una obra de un chileno que por ciertas circunstancias va y tiene que ir a Vietnam y habla de la guerra de Vietnam y trata de como finalmente le habla a su familia explicitando la violencia y como el vínculo que tiene esta relación con el Chile de ese momento obviamente acá yo siento que hay un ejercicio de Manuel Rojas de pensar un tema absolutamente contingente en los 60 Víctor Jara e Isidore Aguirre ayudan a organizar el acto del Partido Comunista y hacen esto lo relata en el TEPA Isidore Aguirre y después lo retoma Andrés Grumman en un texto que tiene sobre el teatro y en el estadio ¿verdad? y precisamente dicen que en esa representación hablan también de Vietnam ¿no? bueno y tenemos el derecho de vivir en paz de Víctor Jara y precisamente creo que hay acá un intento por abrirse a un público mucho más más grande mucho más masivo a representaciones mucho más al alcance que de repente la narrativa ¿no? y la circulación de los libros etc. entonces siento que ahí podemos hacer una lectura que nos ayuda a pensar en otros relaciones y acá tal vez les voy a dejar de compartir acá y les voy a compartir otra cosa denme un momentito les quería compartir esta otra pantalla a ver si acá compartir en la que ustedes están viendo están viendo un o no un Excel gigante díganme si o no están viendo mi fondo de pantalla no lo sé si se ve super esta es una selección que si quieren después se las puedo compartir pero de todos los documentos que hay en el archivo que ustedes pueden ver que están hablando de teatro y que obviamente esta población esperanza como ya les había dicho el plan de escritura de morir en Vietnam tenemos también en el archivo de pantalla no es tu fondo parece un señor con los brazos así ahí sí tengo que confesarme pero bueno entonces acá tengo ahí sí entonces acá están todos los documentos que ustedes como que pueden después rastrear y podemos compartir pero los manuscritos de morir por Vietnam tenemos el plan de escritura de morir por Vietnam tenemos una versión de rieles de punta que trataría de ser un libreto de cine que rieles de punta una reescritura de punta de punta rieles de punta punta de rieles como ese juego que tiene ahí y que bueno Jorge ha trabajado más por la por la inclusión de mujeres ¿verdad? obviamente tenemos población esperanza pero también tenemos estas frases del teatro experimental algunos vínculos que ya saben con el cine con la radio y algo que a mí me parece muy muy interesante los libretos que hay para radio y para televisión en donde siempre hay como una reminiscencia a por ejemplo el teatro ahí vemos como el trabajo del radial de Chañarcillo principalmente y esta intención de tratar de acercarse a otras formas de difusión del arte y de como sus ideas entonces me parece bien interesante pensar esto y ahora deberían volver a ver morir por Vietnam si no me equivoco ya y la manga me dice que sí y solo a modo de conclusión creo que primero mirar y pensar el teatro desde otras materialidades que no sean textos historiográficos solamente como fuentes teatrales nos hace también pensar en que la historia está contada desde un lugar y que podemos ver otras y Manuel Rojas nos abre este abanico de las prácticas teatrales pensando el teatro como con un público mucho más abierto con una práctica itinerante el teatro como un trabajo que es algo que yo creo que está todo el tiempo y que entonces no tiene que ver con las prácticas de cierta clase sino que es un oficio no es un don es algo que se cultiva y que se hace también para vivir el teatro como un espacio de oficios múltiples y por lo tanto de asociatividad de itinerancia súper vinculado a la caminata ¿se acuerdan que hablaba en la clase anterior la María José también en esta errar en este azar en encontrarse en flexibilidad también y obviamente un vínculo entre teatro vida y arte no son espacios separados no es algo que yo hago de 8 a 5 y después parto la vida sino que todo está como vinculado y yo rescataría también como a modo de cierre la idea del teatro y el afecto o los afectos es decir que siempre acá hay un vínculo afectuoso amoroso amistoso que sostiene las relaciones más allá de las conveniencias los pactos las clases incluso sociales sino que trabaja en esa línea de los afectos y yo por lo personal siento que sobre eso es algo de lo que me gusta mucho aprender que también hay afectividad y cariño incluso en esta misma relación de pensar el teatro no en roja y por qué nos estamos juntando hoy día a las 7 de la tarde a hablar de esto así que muchas gracias espero que algo haya traído esta clase así que nada pues si quieren tienen algunos comentarios quieren comentar algo en particular algunas preguntas voy a dejar de compartir para que nos veamos mejor las caras cuando lo logre parece que no hay muchas muchas preguntas muchas felicitaciones gracias gracias a ustedes por escucharnos no sé si alguien quiere hacer un comentario hola 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 yo ah jorge oye pía bueno primero que nada felicitarte por tu presentación yo creo que abre una faceta interesantísima Manuel Rojas no solamente desde el punto de vista biográfico como tú lo dijiste sino por esta relación y su interés por llevar su su obra a un a un ampliar la audiencia ¿no es cierto? y eso tiene mucho que ver con un trabajo que estamos haciendo que tiene que ver con la relación de Manuel Rojas con el cine y la televisión yo creo que muy pocos saben que por ejemplo solamente es un ejemplo que en los años 60 1965 Manuel Rojas tuvo un programa de televisión con Enrique Lafourcade hacían un programa que se llamaba Jurado Literario bueno solamente es una un ejemplo hizo trabajo de televisión en México algo en Buenos Aires en Argentina por lo tanto vuelvo a lo que te decía esta posibilidad de demostrar esta dimensión distinta a Manuel Rojas me parece extraordinario yo creo que es un punto de partida también para muchas otras cosas que se pueden decir y plantear desde esa relación y si ustedes me permiten muy cortito quiero decir que está pronto sé que está pronto a publicarse un libro en el cual Pia Gutiérrez y María José Barros son las editoras responsables de un libro que viene a renovar y a refrescar la mirada sobre Manuel Rojas es un libro que se va a llamar que se llama Manuel Rojas una oscura y radiante vida nuevas lecturas y aproximaciones críticas son 18 ensayos que incluye en este libro y bueno a lo mejor Macarena nos puede contar un poco más o la misma Pia sé que está por entrar al horno prácticamente el libro y que ha sido una larga espera un largo trabajo un trabajo muy riguroso y tal vez como el corolario de este maravilloso encuentro que se ha hecho a través de este curso de la Universidad Católica tal vez podríamos incluso sugerir que se presentara este libro cuando ya esté por supuesto en un formato como este online creo que sería un bonito manera también de reencontrarnos todos los que hemos podido participar en este curso eso felicitaciones Pia gracias Jorge bueno sí va a haber pronto un libro esperamos que durante este año yo creo que les vamos a avisar y hay muchas de las personas que bueno creo que todos los que participaron en este curso no casi todos escriben también ahí la idea es como ver nuevas aristas más desconocidas como esta como las que hemos ido hablando durante el curso preguntaban por ahí Francisco si los personajes femeninos claro los había escrito Manuel Rojas para Población Esperanza eso dicen en una entrevista que les hacen no me acuerdo ahora el diario pero en una entrevista del 59 que se puede buscar está en el archivo de Isidora en todo caso no está en el archivo de Manuel Rojas que porque Isidora dice todos pensaban que yo escribía como el lado los personajes femeninos y ella dice no eso lo escribió Manuel y yo escribí los personajes masculinos como que hacían este intercambio y también en esa frase creo que en esa misma entrevista Manuel Rojas dice una frase un poco favorable lo voy a dejar mal pero dice Isidora Aguirre es la mujer más hombre que he conocido y wow hoy día le digo desde hoy día un poco terrible pero vamos a entender que en el contexto era un halago aunque bueno el teatro también un mundo súper masculino para Población Esperanza el asistente de dirección va a ser Guzmán el director de ¿Una mesa? ¿Es mesa parece? Sí que después como trabaja Gustavo Mesa que trabaja mucho con Isidora Aguirre y siempre ahí también hay un vínculo y Isidora Aguirre habla mucho de de lo masculino que es este entorno ¿no? como en general ¿alguien tiene levantar la mano? Sebastián Villalba no sé si quieres abrir el micrófono ¿se fue Sebastián? ¿se escucha o no? Sí se escucha Hola disculpa llegué un poco tarde a la clase entonces soy un mal alumno pero quería hacer dos consultas la primera es si había material gráfico de de la obra de teatro como de respaldo ¿como fotografía dices tú de de población esperanza? o o ser más pretencioso y una una grabación uy bueno no no tenemos como por lo menos de los montajes originales no hay sí registros fotográficos hay algunos que están en el archivo de Isidora Aguirre los puedes revisar hay imágenes de prensa hay otras cosas en el archivo de de la católica en el archivo de la facultad de arte sí sí hay material gráfico hay y ahí también están los afiches esos materiales y hay una lira muy bonita que escribe Emanuel Rojas para promocionar la obra que es una lira en un papel vela así celeste muy muy bonita que está también circulando por ahí ah perfecto y dos preguntas más para terminar no sé si lo habrá dicho al principio si hay alguna compañía de teatro interesada en reestrenar la obra o si se está dando sí que ahora no se está dando pero sé que han habido intentos de hecho se publicó de nuevo hace poco por uno gente que había estudiado en la Chile sé que organizaron Daniela no acuerdo el apellido de Daniela que coordinó esa edición de Población Esperanza y sé que han habido algunos intentos no sé si completos por montarla otra vez pero claro es una obra súper interesante y yo creo que también las otras como intentos de obra de intentos digo yo porque claro nunca llegaron a concretarse de Manuel Rojas podrían ser interesantes de revisar quizá con una perspectiva más crítica sí todo el rato y esta clase disculpa ¿estará grabada? sí creo que las están grabando todas si no me equivoco y después las van a subir a YouTube así que ahí van a estar ahí la fama gracias de nada que estés bien ahí Ignacio nos comparte la edición de Población Esperanza súper esta misma era que había sido editada hace poco así que la pueden leer y revisar no sé si alguien más tiene algún comentario o pregunta estoy tratando de leer por si se me quedó algo ahí entre medio dicen ¿de quién era la escenografía de Remberto Fuentes? ¿sabes qué? no lo sé no lo sé la escenografía era de Raúl Aliaga Raúl Aliaga la verdad es que no una figura importante del teatro de Concepción sí no conozco más claro está muy esa representación ahí también uno podría hacer desde la foto esa lectura como de una época ¿no? como el vestuario la camisa el zapato roto es como la población se encarna de esa forma sería muy distinto pensar alguien nombraba a Luis Barrales por ejemplo ahora no podría pensar a Chepe Hans Pozo que también ocurre en la población pero es otra población absolutamente como transformada y obviamente en las dos estructuras teatrales se puede ver como acá en Población Esperanza hay como una idea de unidad ¿no? en los tres actos como más esta estructura más tradicional como ver su bueno con muchos años de diferencia Barrales que trabaja a través de la pura fragmentación como el propio cuerpo de H.P. Hans Pozo donde ya como que no hay ningún vínculo que permita como la sobrevivencia efectiva ni económica de esos personajes también en la población en la periferia en esta periferia eso claro la población se lee como contextos distintos Jimena de todas maneras bueno no es un loco fijo va evolucionando va cambiando y significa cosas súper distintas también Isidura por ejemplo después claro cuando llegan los campesinos o sea como que hay harto de esto de poner como nuevas subjetividades que también pasan la narrativa también de Rojas como como ver estas subjetividades ver esta esta forma no deterministas porque como de de la pobreza o de otra otras formas verdad de vida otros oficios dice aquí hay que preguntarle a Barrales por genealogía Rojas Radrigan Barrales me pareció interesante sí sí ahí hay una genealogía sin duda y yo pensaría que Rojas tampoco viene solo no nunca Rojas siempre está acompañado como de la compañía dramática Rojas está acompañado de Antonio C.B. Hernández o sea podríamos pensar ahí como filiaciones que no son lineales sino como adhesiones estéticas y políticas que tienen que ver con las prácticas teatrales también y eso es muy interesante así que podríamos ampliar ese vínculo de todas maneras de formas bien interesantes en morir por Vietnam también a mí me parece que aparece esta figura del joven del joven de los 60 también como un personaje bien importante o sea piensen que y volviendo voy a volver ahí el teatro que está como emergiendo en los 60 es el teatro del ángel el teatro de Alejandro quien había estrenado también hace poco parecido a la felicidad que está desordenando que está cuestionando a la institucionalidad universitaria y que también está preocupado de estos otros lugares o sea por ejemplo el teatro la carpa del teatro itinerante se activa de nuevo en ese momento el teatro tiene como una acción súper importante no sé como desde el tren de la cultura o sea tenemos como otras otras vistas ah y hay alguien aquí que bueno que alguien nombra a Brunet que Germán Gautier porque claro Brunet también escribe teatro es poco conocido que Brunet escribe teatro y y que y a mí me había quedado dando vuelta también un poco que el otro día y esto es una reflexión que con esto cierro ya porque me estoy alargando pero que María Nadie también la protagonista de María Nadie camina y también su revelamiento o cuando ella se ve como abierta y se ve expuesta tiene que ver con una experiencia de la llegada del teatro a la ciudad ¿no? entonces también está ahí hay como una un momento histórico que uno podría leer a Rojas y Brunet como en un diálogo entre en este en este espacio y eso lo dejo ahí lanzado quizás alguien se anima y hace una buena lectura yo estoy como algo que pensé nomás así me va la ligera bueno muchas muchas gracias Pia realmente por todo este saber sobre el teatro que yo al menos desconozco casi 100% bueno así como Pia habló de Brunet también ella ha estudiado por ejemplo el teatro de Carlos Droguet que me parece que también es bastante desconocido pero Droguet también escribió teatro y bueno Pia sabe muchísimo sobre esto y espero que nos siga en otras instancias ¿no es cierto? entregando este este conocimiento solo para cerrar leer un poquito dos chats de agradecimiento alguien Juan Pablo que dice gracias por embarcarnos en este viaje de conocimiento junto a Manel Rojas Luis Martínez excelente curso Alicia Barragán me retiro feliz etcétera hay muchos otros comentarios por supuesto solo puse ahí un poco en el medio eso agradecerle por supuesto a nuestros seis profesores si no me equivoco porque Ignacio Álvarez que está aquí se repitió el plato todos realmente todos realmente hemos aprendido creo muchísimo de esto gracias también a ustedes a las personas que han venido con mucha fidelidad a siete sesiones que es bastante no sé también han sido largas pero largas porque han sido entretenidas y porque todos nos hemos entusiasmado preguntando y gracias a todas esas personas bueno como decían recién muy pronto espero que salga ese libro sobre Manel Rojas que compilan Pia Gutiérrez y María José Barros así que por supuesto que vamos a hacer o queremos hacer por lo menos un lanzamiento de ese libro yo espero que sea antes del fin de año y los vamos a invitar también los vamos a invitar a otras actividades que vayamos haciendo todavía no tenemos nada precisamente pero haremos en algún momento cursos sobre otros escritores chilenos también por supuesto este diplomado que sí tenemos en mente para el próximo año en el que vamos a ver justamente autores como brunettes como rojas como drogués también volán como el kit etcétera así que si si están interesados les vamos a mandar una cierta información eso solamente realmente ha sido una alegría estar en estas clases y ver el entusiasmo de ustedes y también el conocimiento y el entusiasmo de los profesores que han participado así que bueno nos veremos ojalá en el futuro chau